y al parecer me voy a enfrentar al tío ya que tenía que enfrentarme antes de los 5 combates así que nada más que todo para que lo vierais mirar la de la de características que tienen veis en el golpeo es que me revienta en el grappling resistencia salud todo tiran para 80 yo aún estoy en 60 veis entonces por eso me reviento y mirar esta noticia tiene que guapa esto fue que el tío contra que pelea la revancha y bueno decir que cuando digo que me revientan no es que sea que me destroce ni nada pero cara es decir si me descuido de tres golpes me tumban yo tengo que darles 10 entendéis así que a anderson tendrá otra oportunidad anderson tendrá la oportunidad para demostrar que es el mejor que royce los oficiales tal hostia qué guapo bueno vamos a continuar para que vierais esto vale estamos listos para ir al combate la emoción previa todo vamos a elegir un pantalón este mismo al azul o sea que es raro que no puede elegir la ropa y el uniforme como antes como que ahora como va por marcas y todo vaya con la leyenda ponen ahí ah vamos leyenda a por todas sigue dándolo todo estaré atento a la pelea ojo eh vamos a ver a ver cómo hago yo ahora para ganarle este tío aprendido una patada nueva la patada de giratoria es l1 r1 círculo vale para lanzar la único que a ver ahora si me sale cuando lo quiera la pose de nivel 2 hay que tener por lo menos tres golpes de niveles altos y el resto de niveles medios y bajos por el tema de la resistencia porque te descuida creo que esta es la musiquita mía eh vamos a ver a mi muñequito pa 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 ah no está la suya tío vamos a ver el mío entonces a ver que dice una corta modificación era la canción que puse jajaja 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 llegué yo papi 2 ahora es que no tengo casi público men que pasa la llenaremos el estadio no os preocupéis actualmente invicto como mola tío ok pues nada vamos al combate ya estaba mirando ahí a ver qué tal lo de sr que se referirá señor vale altura vamos a ver no similar cabrón es alto eh vamos a darle ahí entonces vamos a checar puño aquí qué rivalidad eh tómaga hostia hostia qué cabrón tío me casó todos vienen a pelear arriba eh venga cabrón qué te pasa no lo encuentras eh estás acorralado estás acorralado eh cabrón me cogió ahí con esa patada baja tío uff hostia qué cabrón hostia cómo me entra ese golpe tío hostia cómo me entra ese golpe tío uff tío lo tengo acorralado eh tengo acorralado vamos a mantener la presión uff ese amaco ahí no me gustó eh uff casi eh tengo esa patada ahí guardada para mí eh hostia cabrón tío oh 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 hostia lo vi tío lo vi eh hostia cabrón hostia no me casó tío oh 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 te pillé cabrón cuando falla un golpe tío es un súper vulnerable cabrón hostia hostia que si lo pillé tío cabrón me está dando que me vea hostia me entró en la cara tío hostia hostia casi le doy hostia 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 ¡Hostia, no! ¡Hostia, no! ¡Levántate! ¡Uf! ¡Levántate, muñequito! ¡Va, tío! Casi me destruye la vida ¿Veis lo que yo digo? Un golpe mío Y el tío me destruye, ¿eh? Venga, sigue ¡Uf! ¡Hostia, tío! Le llevaba peleando bien Y me descuide varias veces Y de dos patadas Me dejó, tío, la vida, ¿eh? ¡Pum! Encima bajé las manos, tío Pensaba que me golpeaba Vale, vamos a interrumpir su ritmo, ¿eh? Buena, buena, ¿eh? ¡Oh, hostia! ¡Hostia, no! ¡Pero qué diablos! ¡Oh, hostia, no! Me va a matar, tío, de una Ya, a la próxima vez que me de, ya ¡Oh, cabrón! También sé pelear, ¿eh? Cago en la... ¡Hostia, hijo de puto! Toma, muere, muere ¡Oh, oh, oh! ¡Toma, que le gané, tío! Estaba destrozándome la vida Y conseguí ganarle, cabrón ¡Dios, tío! ¡Puf! Me lo puso chungo, ¿eh? Y porque se descuidó ahí En la defensa en el suelo ¡Mira! ¡Puf! También se lanza el patada alta, cabrón Pero tuve suerte, ¿eh? La verdad es que... ¡Uf! Me destrozó pila de veces, ¿eh? Todavía he tenido bastante suerte Toma, cabrón Y después le metí ahí varios puñetazos ¡Pum! Por eso necesito fuerza física Para cuando le meto un solo coñazo Lo mande a tomar por saco ¡Uf! Pues ya estamos ganando este combate Vamos a saltar la... Esto Esto también lo saltamos Y... Nada, victoria ¡Puf! Madre mía, tío Ganamos de milagro Esto, ¿eh? Mirad esto Fin de la historia Ferrari pone fin a su rivalidad Con Arajo Con un caos espectacular Ojo, ¿eh? Madre mía ¡Qué guapo, tío! Y por si no quedó claro Toma repetición ¡Pum! 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 ¡Qué chulo, tío! Vale, ahora vamos a continuar Con la siguiente combate Acabo de firmar otro contrato Por más dinero y todo Y ya tengo aquí un... Al parecer otro nuevo rival Yo soy la nueva estrella emergente, leyenda Tú ya no eres... Ya tú eres cosa del pasado Ojo, ¿eh? Yo lucho contra quien me ponga en delante Quizás ahora te toque a ti He oído hablar bien de ti Seguro que nos veremos pronto La nueva estrella emergente No serías capaz de pasar por el primer asalto contra mí ¡Oh! Toma ahí, cabrón Voy a ponerme súper cuadrado, tío Para cabrar con ese cabrón de primer asalto, ¿eh? Que si no, luego me destrozo Y nada Vamos a continuar preparándonos ahora Ahora tenemos cuatro combates contra este Y nada Vamos a prepararnos al siguiente combate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!